Estamos ahora mismo en pleno centro de Madrid, en la Gran Vía. Estoy al lado de Martina Klein. Ella va a escuchar todo lo que pase en este momento. Nos vamos con Miguel a por unos cuantos chavales que no van a tener ni idea de que Martina Klein les está escuchando. Esto es Te lo digo a la cara en la calle. Una pregunta, ¿sabes quién es Martina Klein? Martina Klein, una modelo, ¿no? Sí, ¿a ti te gusta? No está mala, chavala. Si le tuvieses delante, ¿qué le dirías? Pues ahora mismo me has pillado. Y si estuvieses con amigotes en un bar tomando unas cañas, ¿qué dirías de ella? Que está buena. Que está buena. Sí. Pues mira, justamente qué casualidad tenemos aquí a Martina Klein. Se lo vas a poder decir a la cara. Ya verás. Frank, ven con Martina, por favor. Ven, acércate. Mira. Aquí tenemos a Martina. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, guapa. ¿Cómo te llamas? Soy Pedro. Mira, Pedro, Martina, Martina, Pedro. Hola, mucho gusto. Ay, encantada, Pedro. Lo que te has llevado, ¿eh? Sí. ¿Qué le...? Díselo. Sí, está muy buena. Muchísimas gracias. Tú no estás mal. Gracias. Sí, está bien. Dilo al revés, Klein Martina. ¿Qué tal? ¿Sabes quién es Martina Klein? Sí, una modelo. Si estuvieses de cañas con los colegas, ¿qué le dirías a los colegas? ¿Qué le dirías a los colegas? Pues que... Que me la he follado. Vale, espérate un segundo, espérate un segundo, no te vayas. Sí, espérate un segundito, es un momento, se lo puedes decir a ella, eh... Mira, es Martina Klein. Dímelo a la cara. Pues nada, había dicho que... Yo no me acuerdo de nada. Pues algo pasó entre nosotros hace tiempo. No es verdad. Ya lo sé, pero estaba vacilando antes de mis colegas, ¿no? Vale. ¿Cómo te llamas? Curro. Curro, ¿vas al cine de vez en cuando? Sí, claro. El miércoles que viene, 20 de abril, Martina Klein estrena peli Águila Roja. Ah, estupendo, pues ahí te veré. Que va a salvar a su padre. Nos volveremos a ver. Dile a tus amigos, me la he tirado...